Oye papi, si pequeña, oye mami, dime amor, cuando veamos al gran león, ¿qué le decimos? Digan hola, 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 al zoológico, y vemos miles de cosas haremos, y nos divertiremos, mami, papi, tú y yo. Oye papi, si pequeña, oye mami, dime amor, cuando veamos a la jirafa, ¿qué le decimos? Digan hola, 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 al zoológico, y vemos miles de cosas haremos, y nos divertiremos, mami, papi, tú y yo. Oye papi, si pequeña, oye mami, dime amor, cuando veamos a los venados, ¿qué le decimos? Digan hola, 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 al zoológico, y vemos miles de cosas haremos, y nos divertiremos, mami, papi, tú y yo. Oye papi, si pequeña, oye mami, dime amor, cuando veamos al elefante, ¿qué le decimos? Oye papi, si pequeña, oye mami, dime amor, cuando veamos a los monos, ¿qué le decimos? Digan hola, 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 al zoológico, y vemos miles de cosas haremos, y nos divertiremos, mami, papi, tú y yo. Hasta allá, nos vamos a bañar, chapuzón, en el jabón, a frotar, y a limpiar, diversión, en el jabón, salpiquemos ya, las burbujas a soplar, competencia habrá, ¿quién la ganará ya? Mami, mírame, yo navegaré, en un barco iré, de arriba abajo. A tallar, hora de bañar, chapuzón, en el jabón, a frotar, y a limpiar, diversión, en el jabón. Sumergidos ir, hasta relucir, hasta relucir, vamos a mirar, y a enjuagar, a tallar, hora de bañar, chapuzón, en el jabón, a frotar, y a limpiar, diversión, en el jabón. Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Al final, suavidad real Cuento de dormir y a la cama ir A tallar, hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón A tallar, hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón ¡Noventa y ocho, noventa y nueve, cien! Papi, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Y veo a los dos Mami, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Cerca de tus zapatos ¡Te atrapé! Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Muy cerca de ti ¡Achú! ¡Te atrapé! ¡Achú! Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, te daré una pista ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Ah! Hoggie, 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 ¿dónde están? ¡Vamos todos, vamos todos al zoológico! ¡Ah! ¡Ah! Hoggie, 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 nos amamos Papi, Mami y también sus hermanos En el suelo nunca va y nunca hay que ensuciar Y aunque nadie te mire, no la debes de tirar, no La basura al sexto va Y este es su lugar Nuestro mundo hay que limpiar Yo sé que sabes que sí La casa hay que limpiar La escuela también Limpia el jardín, la piscina y el parque La basura al sexto va La basura al sexto va Nuestro mundo hay que limpiar Nuestro mundo hay que limpiar Yo sé que sabes que sí Envolturas y desechos Dulzas de patatas, fritas, jugos y también vasos Levantar y limpiar Levantar y limpiar Levantar y limpiar Al río no la arrojes Un lago en el mar Presas y desechos Presas y arroyos es un grave error No La basura al sexto va La basura al sexto va Nuestro mundo hay que limpiar Yo sé que sabes que sí La basura al sexto va La basura al sexto va Nuestro mundo hay que limpiar Yo sé que sabes que sí Nuestro mundo hay que limpiar Yo sé que sabes que sí ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una malteada? No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y... No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso y... No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, mami, mami Estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas Me haces bañarme Ir a la escuela Horas y horas En el autobús Nunca me peleo Tomo mis clases Limpio mi habitación Hago mis tareas Aprendo mucho Guardo mis cosas Como tú quieres Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No ¿Me das una? No No ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Oye, papá Cuéntanos sobre tu paseo a la jungla ¿Tú fuiste a la jungla? Dime, ¿qué viste? ¿Viste animales, papá? Cuando fui a la jungla ¿Qué es lo que vi? Una ranita me saludó a mí Yo sonreí Y dijo hola Y conversamos durante una hora Pero de pronto Llegó un grillo Y con un brinco Siguió al diablillo Cuando fui a la jungla Cuando fui a la jungla Cuando fui a la jungla Amigos, yo conocí Saltando por la jungla ¿Qué es lo que vi? Una familia de chimpancés Yo saludé y me dijeron Uh, uh, fruta les di Y las gracias me dieron Hermanas, tíos y hermanitos Así calados y muy bonitos Salto en la jungla Salto en la jungla Salto en la jungla Amigos, yo conocí Un estanque vi Y me sorprendí Elefantes encontré Bañándose ahí Agua volaba por todo el lugar Salpicar y jugar Sin parar Vean bien Los pude grabar Elefantes bañándose No hay nada igual Baño en la jungla Baño en la jungla Baño en la jungla Amigos, yo conocí Me arrastraba por la jungla Y en el río encontré A un cocodrilo paseándose ¡Oh, no! Me observó Y justo a tiempo yo me oculté Triste, él se retiró Y otra presa, él se buscó Reptar en la jungla Reptar en la jungla Reptar en la jungla Amigos, yo conocí ¡Oh! ¡Shh! Miren, león, reptil, hipopótamo ¡Me asusté! ¡Shh! Miren, jirafa, babuino, hormigero ¡Y un gorila! Díganme, ¿ya lo sabían? ¿Los animales que encontrarían? ¡Bailo en la jungla! ¡Bailo en la jungla! ¡Bailo en la jungla! Amigos, conoceré Bailo en la jungla, bailo en la jungla, bailo en la jungla, amigos conoceré Bailo en la jungla, bailo en la jungla, bailo en la jungla, amigos conoceré ¡Uh! Bienvenido al mundo del arcoíris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta Estos son los colores del arcoíris Colores del arcoíris La luz da color al arcoíris ¡Mira! El mundo es un arcoíris Rojo, como una manzana o un tomate Naranja, como una gran calabaza Naranja, como una gran calabaza Naranja, como el solo limonada Son colores muy preciosos Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta Rojo, naranja, amarillo, azul, índigo y violeta Son los colores del arcoíris Colores del arcoíris Colores del arcoíris La luz da color al arcoíris ¡Mira! El mundo es un arcoíris Verde Son los árboles y el césped Azul, como el mar y el cielo Indigo, como moras y tus jeans Al tardes el violeta es una vuelta del planeta Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta Son los colores del arcoíris Colores del arcoíris La luz da color al arcoíris ¡Mira! El mundo es un arcoíris Son los colores del arcoíris Colores del arcoíris La luz da color al arcoíris El mundo es un arcoíris Hola, niños. ¿Qué sucede? Nada sucede, papá Se supone que iría a un campamento hoy Mis amigos y yo planeábamos ir a jugar fútbol Y nosotros queremos jugar en el jardín Tengo una gran idea ¿Qué les parece si buscamos un tesoro? ¿Qué es eso? Hagamos una lista de lo que hay que buscar Y hay que encontrar todo Luego pónganlo en la bolsa y tráiganlo aquí El tiempo les puede ganar ¿Están listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sus listas! ¡Juguemos ya! ¡Listos vamos ya! Rápido ya hay que buscar Los tesoros hay que hallar Rápido ya hay que buscar Seguro se divertirán ¿Dónde encontraré? Un lápiz aquí Y ya una liga buscaré Estoy seguro que solo viene un cajón ¡Vamos ya! ¡Hay que ganar! ¡Vamos ya! ¿Lo encontraron? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Márquenlo y busquen más! ¡Vamos ya! Hay que buscar Rápido ya Los tesoros hay que hallar Rápido ya hay que buscar Qué divertido será ¿Dónde estará el pañuelo? ¡Está en el baño! ¡Mira! ¡Esto es lo que encontré! ¿Dónde estará la esponja? ¡En la cocina! ¡Hay muchas cosas que hay que encontrar! Llevo un calcetín Goma de mascar Creo que está todo aquí Ya todo está aquí Ahora hay que regresar El tiempo no nos va a ganar ¡Lo lograron! ¡Gracias! ¡Muy bien! Coman ya la pizza es su regalo ¡Sí! Hay que buscar Rápido ya Los tesoros hay que hallar Hay que buscar Rápido ya Qué divertido fue Hay que buscar Rápido ya Los tesoros hay que hallar Hay que buscar Rápido ya Qué divertido fue ¿Podemos hacerlo otra vez? ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Sí! De acuerdo niños Es hora de hacer quehaceres Si los terminan Si los terminan Podrán jugar el resto del día Hay que limpiar Hay que limpiar Vamos en un minuto Su habitación Un segundo Seque los platos Un minuto Deberes también Ya los haremos Ya los haremos Camas listas ya Lo haré en un segundo Su habitación Enseguida Secaron los platos Te hagas un minuto Y los deberes Ya los haremos Si quieren ir a jugar Pero aún no pueden hacerlo Porque su habitación lo ha limpiado Y su cama sigue igual ¡Oh no! Y no hicieron los deberes Los haremos Y los platos también ¡Lo haré! Camas listas ya ¡Ajá! Las vendimos Ya limpio está Reluciente Los platos secos Ya los guardamos Ya los guardamos Y los deberes Los terminamos El trabajo hecho está Ya pueden irse a jugar Lo haré en un minuto Lo haré en un minuto ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Gracias! ¡Uélito! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Eso es genial! ¡No sería maravilloso! ¡Estar ahí arriba! ¿Con las estrellas? ¡Estrellita! ¿Dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, brillarás Por el cielo bailarás Nos observas al dormir Al soñar y descansar Estrellita, brillarás Por el cielo bailarás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Saluden al hombre que hace pizza Conocen al hombre que vive Saluden al hombre que nos da pizza Saluden al hombre que nos da pizza gratis Conocen al hombre que, al hombre que vende helado Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que vende helado Saluden al hombre que, al hombre que tiene varios sabores Conocen al hombre que, al hombre que hace pasteles Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que hace pasteles Saluden al hombre que hace el mejor pastel Amigos de la calle, que la calle, que se llama Drury Les queremos agradecer por la gran diversión ¡Sí! Así te debes cepillar, cepillar, cepillar Así te debes cepillar, temprano en la mañana Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Así la cara hay que lavar, que lavar, que lavar Así la cara hay que lavar, temprano en la mañana Lava, lava, lava Lava, lava, lava Así es como me visto yo, visto yo, visto yo Así es como me visto yo, temprano en la mañana Luego el almuerzo a preparar, preparar, preparar Luego el almuerzo a preparar, temprano en la mañana Pronto a la escuela hay que ir, hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir, temprano en la mañana ¡Escuela, escuela, escuela! ¡Una vez más! Pronto a la escuela hay que ir, hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir, temprano en la mañana ¡Escuela, escuela, escuela! ¡Me vas a divertir! ¡Sí! ¡Supremo son! ¡Un grupo de amor! ¡Una familia de héroes con poderes! ¡Tienen vigor! ¡Brillantes son! ¡Sabrán entrar a tu corazón! ¡Supremo son! ¡Jeff y Jen! ¡Supremo son! ¡Noa y Gigi! ¡Un grupo de amor! ¡Boggy y Hockey! ¡Y sin olvidar! ¡Andy y Kiki! ¡Supremo son! ¡Supremo son! ¡Supremo son! ¡Supremo son! ¡Noa y Gigi! ¡Un grupo de amor! ¡Boggy y Hockey! ¡Y sin olvidar! ¡Andy y Kiki! ¡Pueden lanzar hielo y fuego! ¡Y también hablar con los animales! ¡Supremo son! ¡Supremo son! ¡Un grupo de amor! ¡Supremo son! ¡Supremo son! ¡Supremo son! ¡Vale a que ti mas!